Cuando tenía 12 años hubo una crisis económica muy grande en mi país. Los bancos no le dejaban sacar el dinero a la gente y tuvimos 5 presidentes en tan solo 11 días. ¿Por qué la gente no podía sacar su propio dinero? Porque los bancos no lo tenían. Los bancos nunca tienen el dinero de todos porque del otro lado se lo prestan a otra gente. Si todo el mundo va a sacar el dinero al mismo tiempo de su banco, el banco no lo tiene. Lo que pasó fue que cuando finalmente abrieron la gente había perdido más de la mitad de su dinero porque en ese tiempo la moneda se había devaluado. Y así fue como la gente sacó todo su dinero del banco para siempre. Muchos bancos quebraron, a otros los compraron y les cambiaron los nombres pero lo que más se había quebrado era la confianza de la gente en los bancos. Al día de hoy, 20 años después, mucha gente en Argentina sigue sin guardar su dinero en los bancos porque les tiene miedo. El que no lo tiene debajo del colchón lo tiene en una caja de seguridad dentro del banco pero sin que el banco y el gobierno sepan lo que tiene. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las criptomonedas? En este momento en el mundo de las criptomonedas está pasando algo muy parecido. Los bancos cripto están en una crisis profunda. Algunos han tenido que echar gran parte de sus empleados, otros han decidido prohibir los retiros y otro directamente se ha declarado en bancarrota. Cientos de miles de personas tienen billones de dólares atrapados en estas plataformas y nadie sabe lo que va a pasar. Quiero ser optimista y pensar que no voy a terminar perdiendo todas las criptos que tenía en Celsius pero la verdad es que no estoy tan seguro. Dicen por ahí que el que se quema con leche ve una vaca y muere. Mucha gente que ha invertido en criptomonedas probablemente no lo vuelva a hacer por muchos años y quién sabe, capaz no lo vuelva a hacer nunca más. Como dicen por ahí, la confianza demora años en ganarse, un segundo en perderse y una eternidad en recuperarse. Si bien espero que Celsius salga de esta situación La verdad es que cuando me llegó el correo donde decían que pausaban los retiros perdieron totalmente mi confianza. Es más, hasta fui a BlockFi y retiré parte de mis criptomonedas porque después de todo su modelo de negocio es bastante similar. Estas plataformas pagan una buena tasa de interés porque del otro lado están prestando el dinero a otra gente a una tasa más alta. Lo mismo que los bancos, ¿no? En verdad, no. Hay una pequeña pero enorme diferencia. Si seguimos la teoría de los 5 por qué y nos preguntamos ¿Por qué están pasando estas cosas en el mundo cripto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegamos a la conclusión de que todo esto está pasando porque en el mundo de las criptomonedas prácticamente no hay reglas. Casi que no hay regulaciones. Casi que cada uno hace lo que se le da la gana. Y la verdad es que esto que muchos fanáticos defienden a capa y a espada porque son libertarios que van a cambiar el mundo es uno de los principales problemas del ecosistema. Las regulaciones existen en gran parte para proteger a los usuarios minoristas como nosotros de caer en estafas o de perder todo su dinero por la irresponsabilidad de las instituciones. En el mundo de las criptomonedas pueden perder todo su dinero y no pasa nada. Un proyecto como Terra puede desaparecer y así 15 billones de dólares de la gente se evaporan de un día para el otro. Un fondo de inversión de riesgo en criptos puede pedir un préstamo prácticamente sin respaldo simplemente porque es confiable. Después puede agarrar ese dinero y usarlo para demostrar solvencia y pedir otro préstamo y así tener más dinero. Y usar justamente ese monto de dinero para darse vuelta y pedir otro préstamo más. Y así sin límite juntando cientos de millones de dólares prácticamente solo gracias a que es confiable. Apalancándose como si no hubiera mañana o como si no hubiera reglas. Para colmo este fondo se da vuelta y lo invierte en activos de altísimo riesgo como por ejemplo en Terra que desaparece de un día para el otro y ahora este fondo no tiene el dinero para devolverle a las plataformas que se dedican a prestar criptomonedas que no saben qué hacer y empiezan a buscar soluciones para no quebrar. Resulta que la mayoría de las plataformas que se dedicaban a prestar dinero y a pagar intereses sobre las criptomonedas preferían darle créditos a empresas porque según ellos las empresas eran más seguras que simplemente darle préstamos a los usuarios o a los inversores minoristas. Puede ser verdad en un mercado regulado, en el mercado financiero tradicional claramente no era cierto en el mundo de las criptomonedas. En cripto se apalancan entre todos y así es como colapsan todos juntos. Para colmo el precio de las criptomonedas bajó más del 50% por la crisis económica, la suba de las tasas de interés y porque la gente lógicamente pasa a refugiarse en activos más seguros y todo esto además hace que el problema se vaya agravando. Y así fue como con la quiebra y liquidación de este fondo de inversión de riesgo cripto que se llama Three Arrows Capital o 3AC, fue que la mayoría de los bancos criptos empezaron a entrar en problemas. Resulta que este fondo de inversión había tomado prestados cientos de millones de dólares de varias de estas plataformas y ahora no podía devolverlos. Resulta que en el mundo cripto todo estaba mucho más interrelacionado de lo que pensábamos y de lo que debería. Se produjo así un efecto cascada o efecto dominó y una a una diferentes empresas empezaron a entrar en problemas y a tomar diferentes medidas para no terminar desapareciendo. BlockFi actuó rápido, le liquidó el colateral a este fondo porque ya sabía que no iba a poder pagarlo. Celsius decidió prohibir los retiros y todo otro tipo de actividad a sus usuarios para poder sobrevivir. Y Voyager que a diferencia de las dos anteriores es una empresa pública porque cotiza en bolsa acaba de declarar la quiebra. Voyager es un caso extraño porque no hay muchas empresas públicas en el mundo cripto y justamente por ser pública y cotizar en bolsa es que todos sus movimientos, toda la composición y cómo se maneja la plataforma es mucho más transparente. Están obligados a mostrar qué es lo que está pasando con la empresa y presentar un plan antes de tener que liquidar sus activos. Vamos a ver si logran salvar la empresa, tienen que reestructurarse y presentar un plan de pagos antes de llegar a ese límite. Claro que Voyager también ha suspendido los retiros. Desde el momento en el que Celsius anunció que suspendía sus retiros, la gran mayoría de la gente, como comenté antes que yo hice también, fue a sacar sus fondos de todas las plataformas similares. Y así todas estas plataformas que ya estaban teniendo problemas con deudores incobrables pasaron a tener un problema bastante más agudo porque se quedaban cada vez con menos fondos. Y todas estas suspensiones están teniendo el mismo efecto que tuvo el corralito en Argentina en el 2001. La gente está perdiendo la confianza en todo el ecosistema cripto. Muchos, los que pueden y tienen disponibles sus fondos, salen a vender y eso le pone aún más presión a los precios para que sigan bajando y esto hace que se agudice aún más el problema. Claro que hay gente que está comprando normalmente o que está comprando más porque es una oportunidad única en la vida. Pero también es claro que hay más gente que está vendiendo que la que está comprando y por eso los precios siguen por el piso. Veremos cómo evoluciona todo esto en los próximos meses pero hay que tener mucho cuidado. Esa fantasía de que todas las criptos suben para siempre y que juntos todos nos vamos a salvar y todos nos vamos a volver millonarios porque lo vimos antes puede que no sea verdad después de todo. Comprar cuando todo está cayendo puede llegar a ser una buena idea, al menos para algunos. Pero no es lo mismo comprar cualquier cosa. No es lo mismo comprar Dogecoin porque Elon la está manipulando que comprar Bitcoin. Personalmente he dejado de comprar criptomonedas en los últimos meses más que nada porque creo que ya tengo un buen porcentaje de mi patrimonio en ellas probablemente más de lo que debería. ¿Cuánto tengo en criptomonedas? Se preguntarán algunos. Alrededor más o menos del 20%. Eso sí, contando todavía lo que tengo en Celsius si eso lo damos por perdido es bastante menos que ese número. Y esto me recuerda a la famosa frase en el mundo cripto Not your keys, not your cryptos. Una de las innovaciones más importantes que tiene la tecnología blockchain es que cada uno puede guardar sus propias criptomonedas de forma segura en una billetera fría y nadie se las puede quitar o confiscar o obviamente tampoco bloquear. Cada uno es dueño y responsable de sus propias criptomonedas. Cada uno tiene sus propias claves y así es mucho más difícil, por ejemplo, hasta que lo hackeen. De hecho, abajo en la descripción les voy a dejar un par de enlaces por si quieren aprender más de este tema. Y entonces, ¿por qué no todo el mundo guarda sus criptomonedas en este tipo de billeteras? Bueno, porque la verdad es que la experiencia del usuario todavía es bastante compleja. Hay que hacer un montón de pasos y en general no todo es tan fácil como simplemente comprar criptomonedas en un exchange, mandarlo a una plataforma y empezar a ganar interés, por ejemplo, de manera automática. La verdad es que para que la adopción sea masiva hay que simplificar las cosas y así recién va a dejar de ser solamente para nativos digitales o para geeks. Algunos se preguntarán, ¿y entonces quién es el ganador en todo esto? Bueno, seguramente debe haber varios, pero el más conocido es Sam Bankman-Fried, el dueño de FTX y de Alameda Research que con tan solo 30 años ya es una de las personas más ricas del mundo. Sam ha salido a prestarle dinero a todos sus competidores para salvarlos. Bueno, en verdad no. Dicen que cuando vio los números internos de Celsius, dicen que salió espantado. Pero le ha prestado dinero a BlockFi y a Voyager varios cientos de millones de dólares e inclusive en el caso de BlockFi con una opción de compra de la empresa. La verdad es que Sam no solamente es una alma caritativa que quiere salvar a sus competidores porque no quiere que todo el ecosistema se caiga porque sabe que eso también va a afectar a su propia fortuna y a las condiciones en las que va a estar su empresa, sino que creo que Sam, que claramente hizo las cosas bien y por eso está en una mejor posición que la competencia, seguramente va a terminar comprándose todo. Pero bueno, ¿quién sabe? El mundo de las criptomonedas es muy volátil y para colmo, como cotiza las 24 horas los 7 días de la semana, los cambios se dan muy rápido. Y por más que mucha gente hable de ello, es un ecosistema tan pequeño que mañana puede desaparecer del todo y el mundo va a seguir funcionando sin ningún problema. Curiosamente, Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas. Más que nada porque nadie confía en el sistema bancario y nadie confía en su moneda. Sumado a esto, obviamente, también los que lo usan para evadir impuestos. ¿Pero es en verdad mejor usar criptomonedas que dinero fiat? Yo no estoy tan seguro. Al menos en países serios y que funcionan, usar criptomonedas parece complicarse la vida para nada. O mejor dicho, para la ilusión de volverse millonario en algún momento en el futuro. Porque la verdad es que en el mundo desarrollado no hay necesidad de usar criptomonedas. O al menos, no hay necesidad masiva. Prácticamente todo es especulación. Hasta que no se mejore la experiencia del usuario, hasta que no sea más fácil comprar, pagar, vender y guardar criptomonedas, y hasta que el ecosistema no se regule para que los inversores minoristas estén más protegidos, el mundo de las criptomonedas seguirá siendo una parte minúscula del sistema financiero global. Recuerden que en este momento, por ejemplo, hay cinco empresas que cada una por separado vale más que todas las criptomonedas juntas. Apple, por ejemplo, vale dos veces más que todos los Bitcoin, todos los Ethereum, todas las stablecoins, Cardano, Solana, Dogecoin, etc. Vale más que todas las criptomonedas juntas. Una empresa más del doble que todo el ecosistema cripto. Por más que hablemos mucho de criptomonedas, al menos por ahora, no es tan relevante como parece y como creemos. Por favor, cuiden su dinero, no hagan locuras, y no pongan todos los huevos en la misma canasta. Enfóquense en crecer los ingresos, y después inviertan de manera segura y pasiva. Abajo en la descripción y en el primer comentario, les voy a dejar algunos enlaces útiles por si quieren aprender más de finanzas, y sobre todo aprender cómo invierten los que tienen mucho dinero en serio. Además, me encantaría conocer su opinión sobre todo este tema, y si se animan, por qué no, que compartan qué están haciendo en este momento de tanta turbulencia. Y antes que se vayan, les dejo aquí este video para todos los que quieran aprender cómo invertir en propiedades en Estados Unidos de tan solo 10 dólares, sin comisiones, y de forma muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!